¿Casa del señor Huesca? Ajá. ¿Señorita? Hablo de parte de Enrique Olivares y Alejandra Ortega para avisarles que se estrellaron en su coche a dos cuadras de la casa de ustedes. ¿Alejandra? ¿En dónde? En la calle del puente, casi esquina con ferrocarril. ¿Están graves? Pues se ve que están fracturados y la muchacha está perdiendo mucha sangre. Ahorita vamos para allá. Sí, señor. Espérenos ahí. ¡Arry y Alejandra tuvieron un accidente! Vístete rápido. Alejandra está perdiendo mucha sangre. ¿Qué es eso? No sé. Están aquí a dos cuadras. No. 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 ¡Alejandra! 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 ¿En la calle? ¡Para la calle! ¡Vámonos! ¡Alejandra! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!